En los 23 municipios del Oriente Antioqueño y 3 del Norte del Valle de Aburrá serán construidos 3.379 pozos sépticos. Cornare, la Gobernación de Antioquia, Viva, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Isajén y EPM son las entidades a través de las cuales se iniciará la construcción de estos sistemas de tratamientos individuales o pozos sépticos. En esta primera fase 17.000 personas van a tener una disposición adecuada de las aguas hervidas, calidad de vida, mejoramiento en todo lo que tenemos en problemas de enfermedades diarréicas, gastrointestinales pero ante todo y fundamental es poderle decir a estas comunidades rurales que el agua es importante pero que también desde el Estado estamos ayudándole a conservarla. Con la construcción de estos pozos se logra una reducción de carga contaminante de 2.385 toneladas de sólidos suspendidos con lo cual se hace un gran aporte a la descontaminación del río Magdalena y el río Medellín. Hoy estamos hablando que el Oriente Antioqueño está llegando a una cobertura en los niveles de unóxito del CISBEN en un 80% en saneamiento básico rural un indicador muy por encima de los indicadores país que nos llega al 10%. El tiempo destinado para la construcción de los pozos será de 12 meses generando 250 empleos directos y unos 7.000 jornales con la comunidad beneficiada.